¿Quieren que use el Oquendo o mi voz? Déjenlo en los comentarios. Ah, cierto, visiten este JTPH. ¿Qué hubiese pasado si el titán colosal y acorazado eran titanes normales? Como muchos creíamos. Como en la historia original Eren se convierte en titán, ahí viene. El acorazado ve a Eren y se enfrenta, el acorazado muerde a Eren, pero con artes marciales mixtas, Eren lo tumba y lo somete, es toda una lucha de titanes. Al final, Eren le arranca la cabeza y lo mata. Eren del agotamiento sale de su titán. Como en la historia original tapa el muro, es llevado a juicio, el cuerpo de exploración gana la custodia. Y llegan a Shenzhen, China. Eren lee los diarios de su padre, donde cuenta que hace 120 años los científicos crearon un virus con el que se transforma la gente en titán. Pero solo una persona logró acoplarse y crear un anticuerpo. Los demás se convirtieron en bestias gigantes que mantenían su razonamiento un par de horas. Luego comían gente, la vomitaban y del vomito emergía otro titán, llamado aquí porque en griego significa los que abusan, y uno de ellos se comió al hijo de Ymir. Ymir, quien era la sobreviviente, Ymir se dejó comer por su hijo, su hijo absorbió el poder de su madre y así siguió. Algunos titanes más allá de estos muros alcanzan alturas de Hasta 120 metros, y otros tienen la piel resistente por mutaciones del virus del titán. Estas variaciones solo se ven, más allá del muro María, donde existe la muralla océan. Que rodea la zona de Europa. Pero la superficie tiene un agujero de 30 metros, por donde titanes de hasta 15 han logrado entrar. Yo descubrí estas palabras por mi padre. ¿A quién no se le borró la memoria cuando se refugió aquí? Ante esta revelación el cuerpo de exploración vuelve a las murallas, donde ocurre un arco de la insurrección tal. Y como en la historia original, ahí Rod confiesa que hace 5 años, un extraño, Grisa se inyectó suero titán y se comió a Frieda. Historia salva a Eren, Eren toma el virus muta. Mutado endurecimiento que tenía Rod, mata a Rod e historia se vuelve la reina. Y con el endurecimiento hacen guillotinas con las que matan titanes, regresan a Shinganchina y Eren. Tapa el muro, pero entonces ven un montón de titanes colosales. Llegar hasta aquí esta parte que pasará en la siguiente, escríbelo en los comentarios. No te daremos dinero. Ah, pero necesito la luz. Debiste pensar en eso antes de abandonar tu carrera en computación. ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere. Todavía estoy...